43. Jesús en los baños de Betulia. Entretenimientos. Al principio creí que Jesús iba hacia Genevry, como a tres horas al oeste de Tiberiades, pero no fue allá, sino al norte del valle, al pozo de Betulia. Muchos nobles y ricos de Galilea y de Judea tienen aquí sus casas de campo y sus jardines, donde pasan temporadas en la hermosa estación del año. Al mediodía del mar, en la ladera norte de la altura de Betulia, hay una hilera de casitas con baños calientes. Los baños del este son más calientes, los del oeste son apenas tibios. Estos baños tienen un estanque grande común y en derredores celdas y entradas individuales, donde se puede yacer en gamellas altas y bajas. Y se puede pasar al estanque común. Hay muchas posadas y casas que se pueden alquilar por la temporada con sus jardines y todo lo necesario. Las entradas son para el bienestar de Betulia y los de la ciudad administran el negocio y arriendo de casas. El lago es aquí muy claro y se ven los fondos de piedras blancas muy hermosas. Las aguas del estanque vienen del oeste y luego salen hacia el valle de Magdalena. El estanque está lleno de pequeños esquíes que a distancia parecen anadesquenadas. En la parte norte están las viviendas de las mujeres mirando al mediodía. Los senderos y los recreos se unen en el río que allí afluye al lugar de fuego de los hombres. El valle está inclinado por ambos lados suavemente hacia el mar. Desde las habitaciones y los baños se extienden en torno sendas de comunicación, avenidas y caminos sombreados por árboles. El suelo está cubierto de hierba alta, verde con jardines de frutas, picaderos y lisas. El panorama es espléndido, lleno de colinas, rebosantes de verdor, con mucha fruta, especialmente uvas. Se hace ahora la segunda cosecha del año. Jesús permaneció cerca de la parte del lago donde había un albergue de viajeros. Se reunió la gente junto a él y Jesús se enseñó delante del albergue con mucha mansegumbre. Había muchas mujeres oyendo la predicación. A la mañana siguiente he visto acercarse muchas pequeñas embarcaciones del mediodía, del lago donde estaban los baños. Un grupo de los principales hombres venían a invitar a Jesús a pasar al otro lado a enseñar. Jesús accedió y se hospedó en un albergue donde se le dio alimento. Enseñó por la mañana al fresco y por la tarde en una colinita. Delante del albergue, bajo la sombra de los árboles. La mayor parte de los oyentes estaba de pie en torno de él. Y de otro lado las mujeres con velos. Reinaba aquí un orden agradable. La mayor parte era gente bien inclinada, que se mostraba alegremente educada y buena. Como no había aquí partidos, nadie se guardaba del otro para manifestar a Jesús su reverencia y su respeto. Y todos lo trataron con suma consideración. Cuando lo hubieron escuchado se manifestaron muy contentos y satisfechos. Enseñó con ocasión de la purificación por medio de las aguas, de la amistad que reinaba aquí entre la sociedad, de la igualdad y el sentimiento de confianza que se notaba entre ellos. Pasó a hablar del misterio de las aguas, de la purificación de los pecados, del agua del bautismo, de Juan, de la hermandad, de los bautizados y de los convertidos. Usó varias comparaciones del hermoso tiempo del año, del paisaje, de las montañas, de los árboles, de los frutos y del ganado que pasía por los campos. En fin, de todo lo que estaba a la vista. He visto que los oyentes se iban cambiando ordenadamente, turnándose y Jesús repetía sus comparaciones y enseñanzas a los nuevos grupos. He visto enfermos de gota que se arrastraban en torno. La mayor parte de esta gente eran empleados y oficiales que se recreaban. Los conocí en sus vestidos cuando abandonaban el lugar y se marchaban a su oficio o empleo. Cuando estaban aquí todos vestían igual. Los hombres de fina lana amarilla, como en sacos de cuatro partes distintas que llegaban hasta la rodilla, los pies calzados con sandalias y otros sin él. La parte superior del cuerpo la tenían cubierta por una especie de escapulario abierto a los lados con una ancha faja en la cintura. En los hombros llevaban una tela hasta el codo y la cabeza la tenían descubierta. Estos hombres se entretenían en diversos juegos. Peleaban con espadas de palos y corazas de hojas tejidas. Se acometían en filas unos contra otros tratando de desalojarse de sus filas. Corrían carreras hasta un punto fijo o saltaban sobre cuerdas tendidas o con sortijas de las cuales colgaban toda clase de objetos brillantes. Corrían a través de arcos donde colgaban objetos que no debían tocar, pues sonaban al contacto y caían al suelo. Y así perdían el juego según el número de objetos caídos. Jugaban por frutas, unos tocaban flautas y otros tenían unos tubos largos a través de los cuales miraban a distancia o el paisaje del mar y con los mismos soplando adentro arrojaban flechas contra los peces. He visto que estos tubos los arrojaban como anillos para tenerlos colgados al brazo. He visto que ponían bolitas de hirio de color sobre la punta de estos tubos y luego moviéndolos contra el sol, se espejaba en ellos el paisaje, pero al revés. Y parecía que el mar estaba sobre sus cabezas y desaparecía. Con esto y otros entretenimientos se alegraban y divertían. Había frutas muy hermosas, especialmente uvas, y he visto que algunos, con toda reverencia y agrado, traían a Jesús y le ofrecían las mejores frutas. Las viviendas de las mujeres están del otro lado del lago, aunque los baños están de este lado, pero más hacia el oeste, de modo que la parte de los hombres no se ve allá. En la orilla del estanque he visto niños vestidos de lana blanca que guiaban y hacían nadar de un lado a otro con sus ramitas de chauset, pariopintas, a bandadas de aves acuáticas. El agua del lago y del mar es bombeada hasta arriba, a los baños de los albergues, y allí apresada en regueras y levantada de nuevo. He visto a las mujeres entretenidas en diversos juegos sobre la pradera. Estaban vestidas con toda modestia, con largas vestimentas de lana blanca, de muchos pliegues y dos fajas que las sujetaban. Las mangas anchas podían ser levantadas o bajadas, y en torno de las manos tenían gorgueras con muchos pliegues. Llevaban una especie de gorra con plumas de seda o plumas naturales, que en círculos cada vez más estrechos cubrían toda la cabeza. Detrás estaba recogida y colgaba hacia abajo, terminando con una borra. No llevaban velo, pero sí delante de la cara como dos partes de un abanico transparente, que les cubría hasta la nariz y que tenía dos aberturas para los ojos. Podían bajarlo o retirarlo según lo deseaban, para protegerse contra el sol. En presencia de los hombres llevaban este antifaz siempre bajo. He visto que estas mujeres practicaban un juego alegre. Cada una de ellas llevaba sujeta en su faja, en torno del cuerpo, un lazo, y con una mano sujetaban el lazo de la vecina, teniendo la otra mano libre. En la pradera había oculto un dije o una alhaja, y el círculo iba dando vueltas en torno, hasta que viendo una de las mujeres alhaja, se inclinaba para tomarla. Las demás daban vuelta prontamente al círculo, y mientras otras se inclinaban para alcanzar la alhaja, debían sostenerse para no caer una sobre otra. A veces caían, a pesar del esfuerzo por sostenerse, y entonces era la risa y la diversión de todas. 44. Jesús en Betulia Betulia está situada a una hora y media al sur del mar, en una altura bastante solitaria y agrega. Tiene arriba una gran torre, y muchos murros derruidos. Debe haber sido más grande y más fuerte en otra época. 45. Ahora crecen árboles y plantas sobre estos muros, y se podría ir con carros encima de ellos. 46. Desde el lugar de los baños se visto gente que paseaban sobre estas ruinas, sobre la montaña. 47. Aquí es donde estuvo Judi. 48. El ejército de Ilofernes se extendía desde el mar, a través de la garganta de Jotapata, hasta Dotán, algunas horas al mediodía de Betulia. 49. Aquí había gente de la ciudad de Jotapata, pero no oyeron la predicación de Jesús, sino que volvieron a Jotapata, y contaron allí que Jesús estaba en el lugar de los baños. 50. Jotapata está situada a una hora y media de aquí al este, caminando al mediodía, edificada en una entrada de la montaña como en una cueva. 51. Delante tiene una montaña, desde la cual se puede ir a la ciudad, a través de agrestes y profundas excavaciones. 52. Está edificada en una quebrada, mientras la montaña está arriba. 53. Al norte de esta montaña, como a dos horas de distancia, está Magdalena, al borde de un precipicio. 53. Y sus alrededores de avenidas, jardines y toda clase de torres, se extienden hasta la mitad del precipicio. 54. Entre la montaña y Magdalena, existen los restos de unos canales de agua, que ahora están cubiertos de hierba, y a través de sus arcadas, se puede contemplar el panorama de los alrededores. 54. Al sur de Jotapata, se ve una montaña agreste, y a derecha e izquierda, hay barrancos. 55. Era un espléndido escondrijo. Vivían aquí muchos cerroianos, quienes en un muro de la fortaleza, tenían sus reuniones secretas. 56. Esta secta se componía de gente muy avisada, prudente, ilustrada, y se regía con superior secreto. 57. Tenían señales misteriosas, por las cuales se conocían, y los jefes podían saber si algún miembro traicionaba en algo la sociedad. 57. No recuerdo ahora, en qué forma lo llegaban a saber. 58. Eran enemigos secretos de los romanos, y se comprometían a trabajar por la causa de Herodes. 58. Aunque eran secretamente secuaces de los saduceos, pasaban por fariseos, y pensaban utilizar ambos partidos para sus fines. 59. Sabían bien que era el tiempo del rey de los judíos, y pensaban sacar provecho de esa general creación. 60. En lo exterior, eran en general mansos y amables, pero en lo interior maquinaban traiciones. 61. En cuanto a religión, no tenían ninguna, pero bajo pretexto de religión, trabajaban por un reino temporal, libre de los romanos. 61. Herodes los favorecía de todas maneras. 62. Cuando los de la sinagoga de Jotapata conocieron la cercanía de Jesús, 62. Jesús mandaron algunos herodianos a los baños de Vitulio, para espiarlo e invitarlo a ir a Jotapata. 63. Jesús no les dio una respuesta clara. 63. Habían llegado también unos siete discípulos de Jesús, que antes mantuvieron con él algunas semanas. 64. Eran discípulos antiguos de Juan, algunos parientes de Ebron, y uno de los sobrinos de la pequeña Esefola. 64. Lo habían buscado en Galilea y lo encontraron aquí en Betulio. 65. He visto a Jesús durante el día tratar con familiaridad a algunos, deben ser algunos de sus secuaces. 65. Cuando los herodianos volvieron a su ciudad, se preparó al pueblo para el caso que Jesús fuese a predicar. 66. Se le dijo al pueblo que era posible que el profeta Nazaret viniera para el próximo sábado desde Betulio a Jotapata. 66. Que había hecho un gran espectáculo el sábado pasado en Cafarnaúz y el sábado anterior en Nazaret. 67. Se les avisaba para que no se dejasen seducir ni aclamarlo. 67. No dejarlo hablar mucho tiempo y que, no bien dijera algo incomprensible o extraño, se le interrumpiera con voces y susurros. 68. Así se preparaba al pueblo para la llegada de Jesús. 68. Jesús, entretanto, tuvo una sencilla conversación en los baños de Betulio. 69. Había muchos hombres en torno a él y él iba en medio de ellos. 69. Detrás y a cierta distancia había enfermos de gota que necesitaban los baños termales del lugar y que no se habían atrevido a acercarse a Jesús. 69. Este repitió lo que había dicho ayer y anteayer y los exhortó a la limpieza de los pecados. 70. Todos lo amaban aquí y algunos dijeron, Señor, en verdad el que te escucha no puede contradecirte. 71. Jesús preguntó, ¿Vosotros habéis oído hablar mucho de mí o me habéis oído? ¿Qué pensáis que soy yo? 72. Respondieron algunos, Señor, tú eres un profeta. 73. Otros, tú eres más que un profeta. 73. Ningún profeta ha enseñado como tú. 74. Ninguno ha obrado lo que tú obras. 75. Otros callaban. 75. Y Jesús, que veía lo que pensaban los que callaban, dijo mirándolos, estos tienen razón. 76. Uno de ellos dijo, Señor, tú lo puedes todo. 76. Es todo, ¿verdad? 77. Algunos dicen que ha resucitado a los muertos, a la hija de Jairo. 77. Se refería al Jairo de una ciudad no lejos de Jidea, donde había sido catequizado aquel pueblo tan perdido. 77. Jesús respondió, sí. 78. Y aquel habló todavía preguntándole por qué vivía aquel hombre en lugar tan perdido. 79. Habló Jesús entonces de la fuente en el desierto, y que es natural y bueno que los flacos tengan un guía. 79. Como los hombres lo trataban con tanta familiaridad, Jesús preguntó, ¿qué sabéis vosotros de mí? 80. ¿Qué os dicen de malo sobre mis personas? 81. Dijeron algunos, dicen que tú no dejas de orar en días sábados y sanas enfermos. 81. Entonces señaló Jesús un estanque diégano de Juncos, donde había unos niños de pastores que cuidaban corderitos y animalitos pequeños. 82. Y dijo, mira a los pequeños pastores y a esos tiernos animalitos, si uno de esos corderitos cae en el pantano, ¿no quedan nosotros allí hablando y dando voces tristes? 82. Y si esos niños no pudieran ayudar a ese corderito y pasara en día de sábado, el hijo del dueño de esos corderitos, 83. Mandado expresamente para ayudar a esos corderos y apacentarlos, ¿no se compadecerá de esos corderos y los sacará del pantano? 83. Entonces levantaron todas las manos en alto, como los niños en el catecismo dijeron, ¡sí, sí, lo hará! 84. Y si en lugar de ser corderitos, fuesen hijitos del Padre Celestial, los caídos, 85. Si fuesen vuestros hermanos, si fueseis vosotros mismos, ¿no debería al Hijo del Padre Celestial ayudar a sus hermanos? 85. Todos clamaron de nuevo, ¡sí, sí! 86. Luego señalando a los hombres enfermos que estaban a distancia, dijo Jesús, 86. ¿Veis a esos hombres enfermos? ¿No debería ayudarlos si me lo piden en día de sábado? 86. ¿No deberían obtener perdón de los pecados si lo piden en día de sábado? 87. ¿No podrán el sábado arrepentirse y clamar al cielo? 87. Levantaron todas las manos y dijeron, ¡sí, sí! 88. Entonces Jesús llamó a aquellos enfermos que se acercaron pesadamente a Él. 89. Les dijo algunas palabras de fe, oró con ellos y les mandó, ¡extended vuestras manos! 89. Extendieron entonces las manos contraídas hacia Él. 90. Jesús pasó las manos sobre sus brazos, sopló sobre sus manos sólo un momento, y ellos se sintieron sanos y pudieron mover sus brazos y manos. 91. Jesús les dijo que fueran a bañarse y les mandó a extenderse de ciencias de Dios. 91. Ellos se echaron de rodillas, dieron gracias y toda la reunión se deshizo en alabanzas y acción de gracias. 45. Jesús en portapata Como Jesús quisiera alejarse de allí, derrogabanse que hace algún tiempo más. 46. Se mostraban llenos de amor y se sentían muy conmovidos. 47. Jesús les dijo que tenía que ir a otros lugares para cumplir su misión. 48. Le acompañaron un trecho del camino en compañía de sus discípulos, y luego los bendijo y se dirigió a Jotapata, como a hora y media hacia el este. 49. Era la tarde cuando Jesús llegaba. Delante de la ciudad se lavó los pies y comió en un albergo. 49. Llegados a Jotapata, los discípulos precedieron y fueron a pedir las llaves de la sinagoga al jefe de ella para el maestro que quería enseñar. 50. Acudió mucha gente. Los fariseos y los herodianos estaban llenos de expectativa para espiarlo en su enseñanza. 50. Cuando estuvo en la sinagoga, le hicieron preguntas sobre la proximidad del reino, sobre la cuenta y el cumplimiento de las semanas de Daniel y sobre la venida del Mesías. 51. Jesús tuvo una larga enseñanza de esto, demostrando el cumplimiento de las profecías y el término del tiempo, que era el presente. 52. Habló de Juan y de su profecía. Dijeron ellos en tono hipócrita, que en sus enseñanzas y modo de obrar observase los usos de los judíos, que mirase por sí, ya que sabía que Juan había sido tomado presa. 53. Lo que él dijo del cumplimiento de las semanas de Daniel y de la proximidad del Mesías y rey de los judíos era exacto, y era también el parecer de ellos, pero que no veían al Mesías por ningún lado por donde mirase. 54. Jesús había declarado las profecías en general sobre su persona, y ellos lo habían entendido así, pero se hacían los ignorantes, como que no hubiesen entendido. 55. Deseaban que él dijese claramente que era el Mesías para acusarlo. 55. Dígale entonces Jesús, vosotros me estáis fingiendo y sois hipócritas, vos apartáis de mí y me aborrecéis. 56. Vosotros espiáis mis palabras y queréis con los aduceos hacer un nuevo complot, como en la Pascua pasada en Jerusalén. 57. ¿Qué me estáis diciendo, que me guarda Herodes y me recordáis la prisión de Juan? 57. Luego les mencionó a la cara todos los crímenes de Herodes, todos sus sacerdinatos, su temor en presencia del recién nacido rey de los judíos, su execrable matanza de los inocentes y su abominable fin, como también los crímenes de su sucesor, el adulterio de Antipas y la prisión de Juan. 58. Habló también de la hipócrita y secreta secta de los herodianos, que están en combinación con los aduceos. 59. Y dijo, ¿qué Mesías y qué reino de Dios esperaban? 60. Señaló en diversas direcciones y añadió, no podrán nada contra mí mientras no haya cumplido mi misión. 61. Aún tengo que atravesar dos veces la Samaría, la Judea y la Galilea. 61. Habéis visto grandes prodigios en mí, pero es aún más grande y quedaréis ciegos a pesar de todo. 62. Luego habló del juicio, de la matanza de los profetas y del castigo sobre Jerusalén. 63. Los herodianos, que se guardaban de parecer a la luz, se pusieron pálidos cuando Jesús habló de los crímenes de Herodes. 63. Y publicó los secretos intentos de la secta. 64. Callaron y abandonaron poco a poco la sinagoga, como también los aduceos que tenían en sus manos la escuela. 64. No había aquí fariseos. Cuando estuvo solo con los siete discípulos y el pueblo, enseñó largo tiempo a uno. 65. Muchos estaban conmovidos y decían que jamás habían oído tal enseñanza, y que Jesús enseñaba mejor que sus maestros. 65. Estos se mejoraron y más tarde le siguieron. 66. Una parte considerable del pueblo, en cambio, asustado por los herodianos, murmuraban e hicieron tumulto. 67. Entonces abandonó Jesús la ciudad, y se fue caminando con sus discípulos hacia el sur, por el valle, y subiendo en un par de horas un campo de cosecha entre Betulia y Genedio. 67. Entró en la casa espaciosa de un pastor del lugar. 68. En esa casa había gente buena que ya le conocía. 69. Las santas mujeres solían pernoctar aquí frecuentemente cuando iban camino de Betano. 69. Y los mensajeros paraban cuando iban y venían con partes de Jesús y de las santas mujeres. 46. Jesús en el campo de cosecha de Dotaín. Jesús enseñó aquí, en este campo, haciendo comparaciones sobre el corte, la cosecha y el atado de las espigas. 47. Es el mismo campo donde más tarde, pasando con sus discípulos, tomó algunas espigas, desgranándolas para comerlas. 47. Él iba de un grupo a otro de los trabajadores y hablaba del sembrador y del campo pedregoso, porque el suelo estaba aquí también lleno de piedra. 48. Decía que él había venido para juntar los buenos granos, y contó la parábola de la cizaña entre el buen gran. 49. Comparó la cosecha con el reino de Dios. 50. Contaba la parábola en los descansos del trabajo e iba de un campo a otro. 51. Los tallos quedaban allí altos. Solo las espigas eran cortadas y atadas en forma de cruzo. 51. Por la tarde, tuvo una gran enseñanza delante de todos los trabajadores. 52. Terminaba la cosecha en una colinita. 53. Con ocasión de un arroyo que allí corría, habló del curso manso y tranquilo que trae bendición, de la gracia que pasa, expresando que se debe dirigir esa gracia sobre el campo de nuestro corazón. 53. Después envió a los discípulos de Juan hacia Ainón para que dijesen a los discípulos que allí estaban se fuesen a Macherus a tranquilizar al pueblo, pues había Jesús que se había producido un gran tumulto en Macherus por causa de Juan. 54. En efecto, habían llegado muchos bautizantos a Ainón, y cuando oyeron que el profeta había sido tomado preso por Herodes, se dirigieron a Macherus, y muchos empezaron a aclamar que dejasen libre a Juan, que tenía que enseñar y bautizar. 55. Arrojaron también piedras contra el castillo de Herodes, quien dio a entender que no estaba allí, mientras mandó a cerrar bien las puertas por los guardias. 56. Por la tarde enseñó Jesús en nuestra casa de pastores, cerca de Genebra, haciendo comparaciones entre otras la del grano de mostaza. 57. El hombre en cuya casa se alojaba se quejó con Jesús de un vecino que le había hecho mucho daño desde hacía tiempo en su campo, obrando contra justicia. 58. Jesús fue con el hombre al campo pidiéndole que indicara dónde y cuánto era el daño padecido. 58. Era un pedazo bastante considerable de campo, el que se le había quitado, y el hombre se lamentaba de que no podía entenderse con su nuevo vecino. 59. Jesús le preguntó si con lo que tenía podía aún mantenerse él y su familia, y el hombre respondió que sí, que tenía una buena entrada a pesar de todo. 60. Replicó entonces al Señor que nada había perdido, que nada nos aprovecha mientras se tiene para pasar la vida, eso basta. 61. Que aún diese más a aquel hombre insaciable para que contentase su hambre de bienes terrenos. 61. Le dijo que todo lo que él dejase aquí con ánimo alegre para mantener la paz, lo encontraría de nuevo en su reino. 62. Que aquel hombre obraba de conformidad con su ideal, que era tener un reino sobre la tierra, y crecer y prosperar en este mundo, y que nada quería saber de otro reino. 63. Que tomase una enseñanza al proceder de aquel hombre, y viera dónde convenía engrandecerse, y que procurase adquirir y aumentar los bienes en el reino de Dios. 63. Jesús tomó como punto de comparación un río, del cual dijo, si es impetuoso de un lado, come y saca tierra, destruyendo, y el otro, bien dirigido, puede fertilizar la tierra. 64. Era una comparación como la del mayordomo, en cuya parábola se puede ver el deseo de riquezas y la avaricia terrena, conseguidas con astucia y engaño. 65. Y lo que debe hacer el bueno para obtener los bienes espirituales. 65. El bienestar temporal y terreno se ponía frente a la espiritual y celestial. 66. La enseñanza era algo velada, pero era para el caso de los judíos y su religión, porque todos lo entendían y lo apreciaban terrena y corporalmente. 67. Era este el campo donde estaba el pozo de José, y Jesús contó un pleito semejante del Antiguo Testamento, en el cual Abraham le dio de lo que pedía a Lot. 67. Jesús explicando esto mismo dijo, ¿dónde están los hijos de Lot? 68. En cambio, ¿no recibió a Abraham todo por haber dejado aquello? 69. ¿No se debe hacer acaso como Abraham? 69. ¿No se le ha prometido a él el reino? 69. ¿No lo ha recibido acaso? 70. ¿Y aquel reino no es sino una figura del reino de Dios? 71. Y el pleito de Lot contra Abraham es una figura del pleito de este hombre con su vecino. 71. ¿Qué obra entonces como Abraham y se asegura del reino de Dios? 71. Jesús citó el pasaje de esta cuestión entre Lot y Abraham, 1 Moisés 13.7, que habló largo tiempo de este asunto y del reino de Dios. 71. Inicio de la nota 72. La frase reino de Dios que San Marcos y San Lucas emplean más de 50 veces como el reino de los cielos según San Mateo, significa la obra del Mesías, la sociedad cristiana, la iglesia y también como coronación el reino anunciado por Daniel. 72. Fin de la nota Delante de todos los trabajadores reunidos después de la cosecha Aquel injusto dueño del campo estaba presente con sus ayudantes, pero se mantuvo silencioso a cierta distancia. 73. Había este hombre aleccionado a los suyos para que interrumpieran a Jesús con algunas preguntas infortunas. 73. Así, uno de ellos preguntó, ¿qué es lo que al fin pretendía con su enseñanza y qué debería sacarse de todo eso? 74. Jesús le contestó de modo que nada pudieron hacer con la respuesta. 75. Dijo algo así como lo siguiente, 75. Para unos será esta enseñanza larga, para otros será corta. 76. Y siguió haciendo comparaciones de la cosecha. 76. El hombre que recibió a Jesús siguió sus enseñanzas, no solo no acusó a su vecino, sino que puso sus bienes a disposición de la comunidad cristiana, y sus hijos fueron discípulos de Jesús. 77. Había aquí mucha conversación sobre los herodianos, quejándose la gente de que todos lo espiaban, y que hacía poco habían acusado y llevado a los tribunales de Jerusalén a varios adúlteros de aquí y de Caparnaún, y que serían juzgados. 77. Deseaban que semejante gente fuera alejada de entre ellos, pues no podían conformarse de verse siempre espiados por los herodianos. 78. Jesús habló abiertamente contra estos herodianos. 79. Dijo a las gentes que se guardasen del pecado, pero también de los juicios de hipogresía de los demás, que deben reconocer cada uno de sus propios pecados antes de juzgar a los demás. 79. Habló de la mala condición de esta gente, y enseñó conforme al capítulo de Isaías, que se había leído el sábado pasado en la sinagoga, 80. referente de los perros mudos que no ladran, que no evitan los pecados, y que desgarran a las gentes. 80. Y les dijo que esos herodianos acusaban y llevaban a Jerusalén a los adúlteros, mientras su jefe y amigo Herodes vivían adulteros. 81. Enseñó también a las gentes cómo reconocerían a los herodianos. 81. Había aquí en diversas chozas, en los alrededores, algunos enfermos y baldados por accidentes de trabajo. 82. Jesús visitó estas chozas y saludó a los buenos, y les dijo que fuesen a su enseñanza y al trabajo. 83. Ellos así lo hicieron, dando gracias y cantando alabanzas a Dios. 47. Herodes y Juan en Macherus Jesús envió desde aquí otros pastores hacia Macherus, con encargo para los discípulos de Juan, de decir al pueblo reunido en Macherus, que se dispersase, que este tumulto era ocasión de más dura prisión para Juan, y podía ser causa de su muerte. 48. Herodes y su mujer estaban entonces en Macherus. 49. He visto que Herodes hizo llamar a su presencia a Juan Bautista. 49. Herodes estaba sentado en una gran sala cerca de la prisión de Juan, rodeado de guardias, de empleados y de escribas, especialmente de herodianos y saduceos. 50. Juan fue traído a través de un pasadizo a esta sala, y estaba de pie delante de la gran puerta abierta entre los guardias. 51. He visto a la mujer de Herodes, con gran osadía y desvergüenza y consorna, pasar delante de Juan, para ir a sentarse en su elevado asiento. 51. Esta mujer tenía en el rostro un aspecto diverso de las mujeres judías. 52. Todas sus formas eran mordaces y agudas. 53. Su misma cabeza en forma aguda y sus modelos siempre en movimiento. 53. Era hermosa y bien desarrollada. 54. En su traje muy atrevida y provocativa, y muy ceñidos al cuerpo sus vestidos, debía ser ocasión de escándalo para toda persona bien nacida, porque cautivaba con sus ojos la atención de las personas. 54. Herodes preguntó a Juan que le dijese claramente lo que pensaba de Jesús, que promovía tanto tumulto en Galilea. 55. ¿Quién era? 56. ¿Quién era? Si él venía a ocupar su lugar, ya que había oído decir que él, Juan, había anunciado su venida. 57. Que hasta ahora no había prestado mayor atención a ese anuncio. 58. Que ahora le dijese claramente todo su parecer, puesto que ese hombre, decía Herodes, habla cosas maravillosas, habla de un reino, se llama hijo de un rey, en sus comparaciones. 58. A pesar de que se sabe que es hijo de un pobre carpintero. 59. Entonces vi cómo habló Juan, como si estuviese delante del pueblo, con voz entonada y fuerte, dando testimonio de Jesús. 60. Dijo que él no era sino un preparador de los caminos, que él no era nada en su comparación, 61. Que nadie había sido ni podía ser lo que él era, ni siquiera los profetas. 61. Que era el hijo del padre, el Cristo, el rey de los reyes, el salvado y restaurador del reino. 62. Que no había fuerza alguna contra él, que era el cordero de Dios que lleva los pecados del mundo, y otras cosas semejantes. 63. Así habló de Jesús en altavoz, llamándose a su mismo un precursor y preparador de su camino, y su humilde siervo. 63. Dijo todo esto en tono tan encendido, y tenía un aspecto tan extraordinario en su ser, que Herodes apareció presa de grandísimo temor y angustia, y terminó por taparse los oídos por no oír más. 64. Al fin dejó a Juan, tú sabes que te quiero bien, pero tú hablas de mí de un modo que levantas tu multo contra mí, porque me reprochas siempre mi casamiento. 65. Si moderas tu celo indiscreto y reconoces delante del pueblo mi casamiento, te dejaré libre y podrás ir a enseñar y a bautizar. 65. Entonces levantó Juan de nuevo su voz contra Herodes, con gran severidad, y reprochó su vida delante del pueblo y su mal ejemplo, y añadió. 66. Yo conozco tus sentimientos, y sé que reconoces lo que es justo, y que tiemblas ahora delante del juicio, pero te has cargado con sacos pesados que no te dejan mover, y te has enredado en los lazos de la impureza. 67. La ira de la mujer en ese momento no es para describirse, y Herodes cobró un temor tan grande que hizo alejar enseguida a Juan, y lo mandó poner en otra prisión, que no tenía vista hacia afuera, de modo que ya no podía ser oído por el pueblo. 68. Tuvo Herodes esta reunión con Juan, por causa del tumulto del pueblo que iba al bautismo, y porque habían llegado a sus oídos por los herodianos las maravillas que obraba Jesús. 69. En todo el país se hablaba de la justicia severa que se había hecho en Jerusalén, de algunos adúlteros que los herodianos habían acusado y llevado desde Galilea. 69. Se decía que a los pequeños pecadores se los castigaba, y a los grandes se los dejaba libres, pues precisamente los herodianos eran amigos de Herodes, el adúltero, y que este rey tenía preso a Juan precisamente porque le reprochaba a su adúltero. 69. Herodes no estuvo conforme con lo que sucedía en Jerusalén. 71. He visto cómo ejecutaron a estos pecadores. Se les leyó su pecado y luego se les confinó en un lugar donde había un hoyo angosto, a cuyo borde estaban ellos. 72. Caían de ahí sobre una cuchilla que les cortaba la garganta, y abajo había unos encargados de sacar el cadáver. Caían en una máquina preparada donde les era cortada la cabeza. 73. Eran en el lugar donde después fue muerto Santiago. 74. Al día siguiente Jesús se enseñó todavía entre los campesinos. 75. Habían venido Andrés, Santiago y Juan a este lugar con Jesús. 75. Natanael se encontraba en su casa en las afueras de la ciudad de Genebra. 76. Jesús dijo a sus discípulos que iría a través de Samaría hacia el Jordán, al lugar de los bautismos, del campo donde Jesús enseñaba. 76. No estaba lejos del pozo de Dotaín, donde fue vendido José por sus hermanos. 77. Las gentes preguntaron si hacían bien manteniendo y alimentando a los trabajadores que se habían quedado baldados o enfermos, y ya no podían trabajar. 77. Jesús les dijo que cumplían un deber, pero que no se le alabasen por ello. 78. De otro modo perderían su frente. 79. Fue luego a las chozas de sus enfermos, sanó a muchos y los mandó a la enseñanza y al trabajo. 78. Jesús en Genebra. 79. Se dirigió Jesús a Genebra para la fiesta del sábado. 79. Esta ciudad es tan grande como Muster. 80. Está como a media hora desde la altura del campo donde estaba Jesús hacia el oriente, en una ladera con jardines, baños y lugares de recreo. 80. Del lado de donde venía Jesús, estaba fortificada con zanjas profundas de agua cavadas en las piedras. 80. Después de media hora de camino, llegó Jesús con sus discípulos a las murallas y las torres de la puerta de la ciudad. 80. Habían llegado hasta allí varios discípulos de los alrededores, y estaban como doce cuando entró en la ciudad. 80. Estaban reunidos muchos fariseos, saduceos y herodianos para el sábado. 80. Se habían propuesto tender lazos a Jesús con preguntas, y decían entre sí que en pequeños lugares era difícil hacerlo, porque allí se mostraba más osado. 80. Pero que aquí, entre ellos, no iba a ser lo mismo. Estaban seguros de su triunfo. 80. Por causa de esta disposición que llevaban, los más de los presentes se mantuvieron quietos, y no hicieron demostración alguna ante su venido. 80. Entró sin ruido en la ciudad, y los discípulos le lavaron los pies en un lugar fuera de la sinagoga. 81. Los escribas y fariseos estaban reunidos en la sinagoga y recibieron a Jesús sin demostraciones, con fingida reverencia. 81. Le dejaron leer y explicar. Jesús leía a Isaías y explicaba. 81. Eran los puntos de 54, 55 y 56, y se trataba de cómo Dios establece su iglesia, cómo la quiere edificar gozosamente, 82. Cómo todos deben acudir a beber las aguas, y los que no tienen dinero, que acudan y coman pan. 82. Se esforzaron por saciar su hambre en la sinagoga, pero allí no había pan, y la palabra de su boca, del Mesías, debía completar su obra. 83. En el reino de Dios deben los extranjeros, los paganos, trabajar también y ser fructíferos, si tenían la fe. 84. Llamó a los paganos cortados de la rama, porque no tenían parte en la descendencia del Mesías, como los patriarcas. 85. Jesús explicó todas estas cosas en relación con su reino, con la iglesia, con el cielo. 85. Comparó también a los maestros presentes de los judíos, a perros mudos, que no vigilan, sino que comen, engordan y se divierten. 86. Entendía a los herodianos y saduceos, que sólo espiaban y, sin ladrar, asaltaban a las gentes y al mismo pastor. 87. Su enseñanza fue muy severa y muy oportuna. 87. Por conclusión leyó a Moisés 5.11.29, de la bendición y de la maldición, desde Garicín y Ebal. 87. Y mucho sobre los mandamientos y sobre la tierra prometida. 88. Todo se refería al reino de Dios. 89. Un herodiano se adelantó y preguntó con mucha reverencia de cuántos sería el número de los que entrarían en su reino. 89. Querían con esa pregunta ponerlo en apreturas, porque según ellos, todos los circuncidados vendrían parte y, según él, 90. Había hablado de circunquizos y de paganos y reprobaba a muchos judíos. 89. Jesús no tocó directamente el punto de la pregunta, sino que enseñó en torno de la misma, 90. Llegando a un punto que hizo inútil, la pregunta. 90. Le respondió con otras preguntas. 90. ¿Cuántos de los judíos del desierto entraron en la tierra prometida? 90. ¿Acaso habían pasado todos por el Jordán? 91. ¿Cuántos en realidad habían poseído la tierra prometida? 91. ¿La habían poseído todas? 92. ¿No la habían poseído acaso en parte con los paganos? 93. ¿No habían sido nunca desalojados de ella? 94. Les dijo también que nadie entrará en su reino, sino por el camino estrecho y la puerta de la esposa. 95. No fue mostrado que esta puerta era María y la iglesia. 95. En la cual somos renacidos por el bautismo. 95. Y de la cual nació el esposo, para que él nos lleve a la iglesia y por medio de la iglesia a Dios. 95. Contrapuso el entrar por la puerta de la esposa al entrar por alguna puerta lateral. 95. Era una comparación como la del buen pastor y la del mercenario, Juan I. 95. Repitió que solo por esa puerta era la entrada. 95. La palabra de Jesús en la cruz antes de su muerte, cuando nombró a María, madre de Juan, y a Juan, hijo de María, 95. Tiene un significado misterioso con este renacimiento por la muerte de Jesús. 95. No pudieron esa tarde reprocharle nada y en realidad se habían preparado para la conclusión del sábado. 96. Es una cosa notable la que observan estos hombres. 97. Cuando están juntos, se glorían y tienen por seguro que pondrán en apuros a Jesús por su enseñanza. 97. Y cuando están en su presencia, no atinan a decir nada, se muestran admirados y callan, parte por admiración y por parte por la ira que los domina. 97. Jesús dejó la sinagoga muy tranquilo y la llevaron a una comida con un fariseo, donde tampoco fueron capaces de hablarle nada reprensible. 98. Les contó aquí una parábola de cierto rey que preparó una comida e invitó a los comensales para determinada hora y a los que llegaron tarde no los dejaron entrar. 98. De aquí se fue a dormir a casa de un fariseo, conocido de Andrés. 99. Este hombre recto había defendido a los discípulos, entre ellos a Andrés, los cuales habían sido citados ante el juicio después de la Pascua. 99. Su defensa fue eficaz. 99. Este hombre de poco tiempo viudo no era anciano aún y más tarde se juntó con los discípulos. 99. Su nombre era Dinocus o Dinotus y su hijo de doce años se llamaba Josafat. 99. Su casa está fuera de la ciudad, por la parte del oeste. 99. Jesús había entrado en la ciudad por el mediodía, pues había caminado por la altura de Dotain, más al mediodía que Genebri, y después vuelto a ese mismo paraje. 99. La casa del fariseo estaba en el oeste y la casa de Matanael al norte, hacia Galileo. 99. Hoy he visto que Herodes, después de la entrevista que tuvo con Juan, mandó a un empleado que hablara con suavidad al pueblo amotinado y le dijera que no tuvieran temor por causa de Juan y que volvieran tranquilos a su casa. 99. Si se encontraba bien de salud y tenía buen trato, que Herodes solo quería tenerlo más cerca de sí y que si persistían en sus tumultos, podían perjudicar al mismo Juan y hacerlo sospechosos. 99. Que se volvieran a casa, pues pronto volvería a aparecer de nuevo para bautizar en el Jordán. 99. Como también llegaron los mensajeros enviados por Jesús, la gente se fue dispersando, aunque Herodes se mantuvo en grande ansiedad y temor. 99. La ejecución de los abúrteros en Jerusalén despertó en todos el recuerdo de su propia adulterio y se decía en alta voz que había tomado preso a Juan porque decía la verdad y sostenía el derecho por causa de cuya transgresión habían sido ejecutados aquellos de Jerusalén. 99. Además sabía decir los prodigios y las enseñanzas de Jesús que quería venir al Jordán para enseñar. 99. Estaba en grande temor pensando que con esto se levantaría aún más el pueblo y con esta agitación he visto que celebró una reunión de fariseos y herodianos para ver cómo podrían detener a Jesús. 99. La conclusión fue que envió a 8 de ellos a Jesús con el encargo de decirle buenamente que se detuviese en la alta Galilea y del otro lado del mar de Galilea y allí enseñase y hiciese prodigios y no pasase el territorio de Herodes en Galilea ni bajara al Jordán. 99. En la comarca del mismo rey, que les recordase el caso de Juan, que Herodes podría fácilmente verse obligado a juntarlo con Juan en la misma prisión. 99. Esta misión salió hoy mismo para la alta Galilea. 99. A la mañana siguiente, enseñó Jesús de nuevo en la sinagoga, sin mayores contradicciones, pues pensaban asaltarlo con preguntas recién en la enseñanza de la tarde. 99. Jesús enseñó sobre Isaías y Moisés. 99. Vino también la oportunidad de enseñar sobre la manera digna de celebrar el sábado y habló mucho tiempo sobre ello. 99. Los enfermos de esta ciudad no se atrevieron a presentarse para pedir salud. 100. Tanto habían sido atemorizados por los adversarios. 100. Jesús habló en la sinagoga, para que lo oyeran los espías del mensaje que enviaba Herodes a él. 100. Cuando vengan, digan a esos zorros que le lleven esta noticia al zorro. 100. Que no tenga cuidado por él y que prosiga y cumpla el designio que tiene contra Juan. 100. Que él no se detendría por consideración alguna y enseñaría donde tuviese misión de hacerlo. 100. Que él cumpliría su misión para dar cuenta de ella ante su Padre Celestial. 101. Los oyentes se irritaron sobremanera al oír estas cosas. 101. Por la tarde fue Jesús con sus discípulos desde la casa del fariseo Dinotus a caminar un rato. 101. Y como pasaran al llegar a la puerta junto a la casa de Natanael, entró Andrés y lo llamó fuerte. 101. Natanael presentó a Jesús a un sobrino suyo, hombre joven, a quien él pensaba entregarle el negocio, para seguir luego a Jesús, despreocupado ya. 102. Creo que está disponiendo las cosas para ir con Jesús desde este momento, siguiéndole en su viaje. 102. Después de este paseo entraron en la ciudad, en la parte donde estaba la sinagoga. 103. Unos doce poderes trabajadores que habían enfermado en el trabajo o accidentes, habían oído la curación de sus hermanos del campo de las nieces, y con la esperanza de igual curación, se habían introducido en la ciudad y se habían dispuesto en fila delante de la sinagoga para implorar su curación. 103. Jesús pasó entre ellos consolándolos y diciéndoles que tuvieran paciencia por algún tiempo. 104. Pero detrás ya venían los escribas irritados, porque estos extranjeros se hubiesen atreído a pedir salud a Jesús, puesto que hasta ese momento habían logrado ellos detener a los enfermos. 105. Fueron con furia contra estos pobres enfermos y aparentando mirar por Jesús, dijeron que no promovieran aquí estorbo y admiración y se alejase. 10. Que Jesús tenía cosas más importantes que hacer que tratar con ellos, que ahora no era el tiempo de conversar con ellos. 10. Como los pobres enfermos no se apuraban a salir, los sacaron a viva fuerza. 11. En la sinagoga, enseñó Jesús la manera de celebrar el sábado. 11. Trataba de esto el pasaje de Isaías que hoy leía. 12. Cuando sí estaba enseñando, miró, señaló a la zanja honda que corría en torno de la ciudad, al borde de la cual estaban pastando los asnos en que habían viajado. 13. Si uno de estos asnos cae en la zanja, ¿podrán sacarlo para que no perezca? 14. Ellos callaron. 15. Preguntó si eso lo pueden hacer con un hombre. 15. Callaron. 16. ¿Permitirían ellos que les favorecieran en el cuerpo o en el alma el día sábado? 16. ¿Es lícito hacer una obra de misericordia el día sábado? 17. También callaron. 17. Ya que calláis, debo concluir que vosotros no tendréis nada en contra. 18. ¿Dónde están los enfermos que pidieron ayuda delante de la sinagoga? 19. Traedlos aquí. 20. Y como no quisieron hacerlos, dijo, 21. Como no lo queréis hacer, lo haré por mis discípulos. 21. Entonces se consultaron entre ellos e hicieron venir a los enfermos. 22. Estos entraron en estado miserable. 23. Eran doce, unos baldados, hinchados otros por la hidropecia, de modo que algunos tenían los dedos separados unos de otros. 23. Ahora estaban muy contentos, ya que antes habían quedado sumamente entristecidos por el rechazo de los dos críos. 24. Jesús les mandó ponerse en hilera. 25. Era conmovedor ver cómo los menos enfermos dejaban a los más dañados ponerse delante. 25. Y ayudarse unos a otros para que Jesús los pudiera curar antes. 26. Jesús bajó algunos escalones y llamó a los primeros, que tenían en su mayoría los brazos de mal estado. 26. Jesús oró sobre ellos en silencio, mientras alzaba los ojos al cielo y pasó su mano sobre los brazos dañados. 27. Luego movió sus dedos, manos y brazos y les dijo que pasasen atrás y alabasen a Dios. 27. Estaban sanos. Los hidrópicos apenas podían avanzar. 28. Jesús les puso las manos sobre la cabeza y el pecho. Se sintieron mejorados y con fuerzas, pudiendo volver a su lugar. 29. El agua les fue saliendo luego en un par de días. 29. Mientras sucedía esto, resucitó un gran concurso de pueblos y de otros enfermos que alaban a Dios en compañía de los recién sanados. 30. El concurso fue tan grande que los sus críos y fariseos llenos de ira y de rabia se fueron alejando. 31. Al fin terminaron con salir de la sinagoga. 32. Jesús entonces enseñó al pueblo sobre la proximidad del reino, de la penitencia y de la conversión hasta la conclusión del sábado. 33. Los escribas con todo su aparato de preguntas y de capciosas interrupciones no atinaron a decir palabras. 34. Es, en verdad, una cosa que causa risa, como habían creído entre ellos poner en apreturas a Jesús, y luego ni siquiera atinaron a decir una palabra, y perdían toda autoridad delante de ellos, no sabiendo siquiera contestar ninguna pregunta que Jesús les hacía. 35. Jesús les hacía. 35. Jesús les hacía.